Todo lo que tenemos que hacer y ahora nuestra siguiente conferencista que nos va a hablar de estrategia y comercialización digital, que nos va a resolver algunas dudas, solo algunas, porque yo creo que nos vamos a ir de este foro con muchísimas tareas, la voy a presentar. Yaudiz Velázquez Aguilar y es licenciada en Ciencias de la Comunicación, originaria de Querétaro, tiene una especialidad en e-commerce y maestra en Administración de Tecnologías de la Información por el TEC de Monterrey, además una maestría en Marketing Digital por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como consultor de Tecnologías de la Información en diversas empresas transnacionales e incluso ha trabajado para Estados Unidos, América Latina y Europa. Yaudiz ha dado conferencias sobre diversos temas a nivel nacional e incluso ha ido a Brasil a dar conferencias con traductores simultáneos. Es directora de Comercialización Digital, Internet Marketing Consultant y gerente de proyectos con 7 años de experiencia con clientes multinacionales del área de Administración de Tecnologías de Información. Tiene además 9 años de experiencia dirigiendo proyectos en Europa y paralelamente 18 años de experiencia en e-learning y marketing digital. Habilidades de negociación, liderazgo, planeación, dirección, gestión, comunicación, relaciones, capital humano, actualmente es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Ejecutivas EXAT y de la incubadora de Líderes AFE. Démosle un aplauso a Yaudiz Velázquez a ayudar a esta conferencia. Bienvenida ayer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empiezo un rato aquí y seguramente me voy a mover porque soy muy inquieta. Bueno, nuestras empresas son You Inspire, que es una consultoría de tecnología de información, pero que realmente es de marketing digital, hacemos estrategia. Y por el otro lado está la parte de Ideacelera, que es otra empresa Google Partner, que nos dedicamos a hacer además de estrategia, páginas web y todo lo que tenga que ver con Google. Mi plática se llama Estrategia de Comercialización Digital. En realidad es la manera en que vamos a hacer, ahora sí, como dijo Luis, el cómo, ¿no? Fue un poco de introducción lo que él nos presentó. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre qué es lo que vamos a hacer. Como yo les decía, tenemos una empresa que se llama You Inspire Internet Marketing Consulting, que en lo que en realidad nos dedicamos es a hacer toda la estrategia y comercialización digital. Esto no es suficiente hacer como que haces marketing, como que haces cosas en Facebook, como que haces cosas en Google. Lo importante es hacer estrategia. Eso quiere decir saber quién es su cliente, quién es su competencia, cuál es su producto, de qué manera se comportan y entonces sí, en base a eso hacer una estrategia completa y ahora sí podemos estar hablando de una estrategia de marketing digital. Ahí pueden ir viendo más o menos que es todo lo que hemos logrado, como elevar las ventas con más del 80% de productos y servicios, triplicar audiencias en eventos, ganar campañas políticas, expandir clientes, convertir marcas locales en nacionales e incluso internacionales. Y actualmente tenemos clientes regionales, locales e incluso en Estados Unidos, América Latina y Europa. Lo que hacemos en general es esto, que al final de cuentas es su estrategia, publicidad digital, somos Google Partner, hacemos redes sociales y páginas web. Y también con IdeaCelera hacemos esto, pero tenemos como un enfoque más hacia la parte de ser Google Partner, o sea, hacer toda la estrategia con ellos. Lo primero son las razones para tomar decisiones. Quería presentar dos estadísticas muy importantes. Entonces, actualmente el 60% de la población mexicana está en Internet. Estos son datos, pero os regreso un momento. Son datos que nos da la Sociedad Mexicana de Internet. Y ahí podemos ver, si el 60% de la población está en Internet, entonces dónde tendrían que estar nuestros productos, tendrían que estar ahí. Y por otro lado, se supone que estamos 7.14 minutos conectados diarios. Obviamente estamos hablando de 7.14 minutos, que aparentemente de las 24 horas sería como la cuarta parte, pero en realidad también dormimos. Entonces realmente estamos conectados 45 minutos. Esto no es como que estás en la computadora todo el rato y estás haciéndolo, ¿no? En realidad es que estás trabajando y de repente ves el Internet. Estás haciendo call en algún lado y en lugar de aburrirte, pues volvías a ver si tienes un WhatsApp, ves tu Facebook, checas tus correos. Entonces aquí lo interesante es que 7.14 horas solamente es la media. O sea, realmente hay gente que está mucho más tiempo, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo le podemos hacer para llegar directamente a los clientes? Este es un poco de un cierre de la plática de luz. O sea, al final de cuentas nosotros estamos ahí con nuestros clientes y tenemos que pensar en todo esto. Posicionamiento en Google, todo lo que son sitios inteligentes, la parte del community manager, el contenido, los anuncios en Facebook, la publicidad en dispositivos móviles, el remarketing y las campañas en AdWords. Y esta parte es como la que más me divierte y que me desespera no tener el micrófono en la mano porque me quisiera mover. Pero al final de cuentas lo que tienen que hacer siempre es como, primero que nada es la estrategia. O sea, lo que tienen que hacer es pensar, miren, ¿qué tal que la van a hacer? Lo que tienen que pensar primero es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y dónde quiero que se vea? Y entonces se genera la maraña. O sea, lo que queremos es que la gente desde nuestro email marketing vaya a nuestras redes sociales, desde ahí mismo vaya hacia las páginas web. ¿Se escucha bien? No. Al final de cuentas, si vienes desde Google, tienes que ir a su página web, pero la otra parte importante, tienen que ver que realmente se puedan ver en dispositivos móviles. ¿Se oye? Gracias. Tienen que ver que se vean en dispositivos móviles. Si sus campañas no se ven o sus páginas web no se alcanzan a ver bien en dispositivos móviles, ya estamos perdidos. Porque en realidad había otro slide que acabamos quitando, pero tenemos como un 80% de la gente se está conectando en dispositivos móviles, mientras apenas como un 49% se está conectando en sus computadoras. Eso no quiere decir que no tengan buenas cosas en las computadoras. Al final de cuentas, cuando llega un ejecutivo o un directivo, lo va a ver en su computadora. Pero sí tienen que estar preparados para algo que en realidad es cierto, les tendría que compartir esa parte. Nuestros clientes casualmente nos dicen que muchas veces les llegan correos los domingos y creen que es como que cuando la gente está en una carne asada, ¿no? Porque realmente les llegan correos de, oye, yo estoy buscando tal cosa, pero por favor mándenmelo a mi correo. ¿Qué fue lo que pasó? El amigo le dio el teléfono y le dijo, toma, mándale un correo, es el que me está ayudando. Entonces es algo que antes no tenían, antes no tenían como correos de fin de semana, ahora son correos incipientes. O sea, el lunes tienen que llegar a trabajar temprano para ver qué fue lo que pasó el fin de semana. Esta parte yo creo que es muy interesante porque lo que les voy a presentar es para qué sirve cada cosa. Al final de cuentas, de hecho hay otra y regreso, siempre tenemos que estar hablando de toda la parte de empujar y jalar cuando estamos hablando de marketing digital. Empujar es lo que hacemos con Facebook. Si tenemos una marca nueva, un producto nuevo, lo que sea nuevo, lo que tenemos que estar haciendo es darle presencia, presencia, aquí está mi marca, aquí está mi marca, aquí está, aquí está mi producto nuevo, acabo de sacar un nuevo sabor. Eso es empujar. Jalar es lo que hacemos todos, al final de cuentas es googlear. Si la gente está buscándonos, que los encuentre. Es que si yo pongo que estoy buscando una mermelada, tiene que aparecer mi mermelada. Si estoy buscando a alguien que haga marketing digital, tiene que aparecer mi empresa. Si estoy dando un servicio de consultoría, tiene que aparecer mi servicio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo el push y el pull. Y por el otro lado, me regreso un momento, tenemos toda la parte que es publicidad digital, que sirve para impactar y vender. Todo lo que son las páginas web, que es más para dar imagen. Y esa parte sí, cuiden mucho su página web. O sea, al final de cuentas, su página web es la manera en que están vendiéndose. Si tienen un producto maravilloso, pero su página web no es buena, la gente lo que va a entender es que no es buena. O sea, al final de cuentas es lo primero. Algún amigo se las enseña, algún cliente les dice, oye, ¿sabes qué? Esta es la persona que me está dando este servicio o este producto. Y lo primero que hace es googlear, encuentra su página web y entra. Si no es profesionalmente lo que ustedes quieren decir, échenle un ojo, porque ahí es donde o van a captar a la gente o la van a perder. Y por el otro lado, dense cuenta que sí se vea, obviamente, en los dispositivos móviles. Las landing pages, que es de las que nos estaba hablando Luis, son las que sirven para convertir. No sé si en algún momento recuerdan que cuando están buscando un producto, realmente aparece como una imagen grande, a un ladito, luego, luego, como las preguntas de quién eres para que me contactes, y después aparece información del producto. Pero no es como, y en ese momento si dices, híjole, yo estoy buscando, no sé, un calentador, bueno, no está aquí, no, ok, un aire acondicionado, ¿no? Y de repente llego a la página de alguna tienda de consumibles y aparece toda la página, pues me salgo, yo estoy buscando un aire acondicionado. En cambio, si en algún momento, yo cuando estoy buscando el aire acondicionado, cuando llego y veo el aire acondicionado, que incluso es como que para mí, es decir, es para una persona que vive en cierto lugar, que tiene cierta cantidad de hijos o no tiene, bueno, hay un establecimiento, llego a ese y digo, ah, este es el aire acondicionado que yo quería, les escribo o lo compro. O sea, lo que están haciendo es inducir absolutamente a que realmente les compren. De ahí sigue la parte del marketing de contenidos. Esto es, de nada sirve que estemos manda y manda información en nuestro correo electrónico, en nuestras landing pages, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales y lo único que estamos haciendo es mandarles comerciales. O sea, es muy difícil, por ejemplo, para la parte de Facebook, bueno, es difícil relativamente que la gente nos dé like, pero es muy fácil que les deje de gustar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera que les deje de gustar que se dediquen a hacer comerciales? O sea, realmente lo que tienen que hacer es dar contenido. O sea, imagínense, bueno, en un momento les voy a poner un ejemplo de un vino que vamos a estar probando, que fue el que se me ocurrió aprovechando que era un patrocinador. Y al final, nada más, la parte de email marketing nos sirve para recordar. Esto, por ejemplo, para nosotros es muy útil cuando vamos a una feria, recuperamos la gente que visitó nuestro stand, vemos con quiénes platicamos, y unos 15 días, 45 días en ese inter, es cuando mandamos un email marketing. Usualmente no lo mandamos luego, luego, después del evento, porque la gente si fue a una feria, está viendo y todo el mundo le está llamando. Entonces, si lo mandamos dentro de la primera semana, ya están arcos. O sea, todo el mundo les llamó. Entonces, lo que hacemos nosotros es esperar, la gente que está interesada nos contacta, de una vez hacemos las entrevistas con las personas que ya presentaron de interés de allá para acá, y 15 días después o 20, o 45 incluso, les mandamos un email marketing. Ahora sí, recuerden que estamos en tal lugar, y bueno, que nos vimos en tal lugar, les ofrecimos este servicio y estamos para atenderlos. De preferencia, usando herramientas que nos permitan saber cuánta gente nos leyó, cuál es el rebote, cuánta gente nos va leyendo. Hay herramientas que nos permiten incluso programar para que se mande un día, por ejemplo, un lunes, y se reenvía automáticamente un jueves. Pero solamente se le reenvía el jueves a las personas que no han leído el correo. De esa manera, nadie va a sentir que es spam. Las siguientes veces que contacten, por ejemplo, en nuestro caso, las siguientes veces que contactamos a nuestros clientes son dos meses después, que ya no es a nuestros clientes, realmente es a nuestros prospectos, les mandamos algo que tenga que ver con marketing digital, algún feed, algo. O sea, algo de contenido que les sirva. Porque si yo solamente les mando, ah, ahora tengo una oferta, ahora... No, pues ¿para qué leo el correo? O sea, realmente lo que tenemos que presentar es todo lo que es marketing de contenidos. Y después hablar de la hipersegmentación. Ahora sí vamos entrando como a la estrategia. Lo que tenemos que hacer es saber quién es nuestro cliente. Y quién es nuestro cliente es realmente saber, así como lo ven aquí, de que ahí ya sabemos que usa lipstick rojo, que tiene el cabello, así es como tenemos que conocer a nuestro cliente. Una manera, es decir, como que la parte básica es, bueno, la edad, el sexo, el número de hijos, la educación. Pero tiene que llegar un momento en el que no solamente hablemos de eso. Es un momento en que tenemos que saber qué coche tiene, a qué colegio van sus hijos, si va a algún club. O sea, todo eso va a servir para que ustedes le manden el mensaje a las personas tal como lo quieren recibir. De manera que, digamos, que los motiven a que cuando ven ese mensaje es para mí. No es ni para mi hermano ni para mi esposo. Es para mí exclusivamente. Me están hablando a mí. Y en ese momento yo le doy click. Y eso es con lo que se logra es con la hiperfermentación. Obviamente, estamos hablando que la hiperfermentación es de dos lados. Uno es quién es tu cliente y por el otro lado es cuál es tu producto. De sus productos, servicios, organizaciones, lo que sea que están vendiendo o comunicando, tienen que saber cuál es su producto gancho, cuál es la estrella, qué promociones tiene y sobre todo, por qué razones lo va a comprar su cliente. De esa manera vamos a poder diseñar realmente un anuncio. Y eso ya es empezar a hacer estrategia como estrategia realmente. Esto es como hablar un poco de hipersegmentación y los anuncios. La primera es ir viendo aquí, por ejemplo, todo lo que nos permite Facebook, por ejemplo, es lugar geográfico, sexo, edades, gustos, comportamientos, lugares de frecuencia, dispositivos, teléfonos. Esto es si en algún momento, por ejemplo, nos tocó hacer un evento de bodas justo después de que se acabó Expo Tu Boda en Camino Real. O sea, su mercado era como muy específico. Entonces, ellos lo que querían era tener seguro qué es lo que querían hacer. Entonces, lo que hicimos nosotros fue mandar anuncios justo, ah, bueno, es que es otro tipo de anuncios, justo en el momento de Expo Tu Boda, a Sintermex, para que la gente que estuviera ahí supiera que una semana después había otro evento y que no cerraran, de cierto modo. Y entonces, toda la gente que estaba en Sintermex y en Fundidora se enteró de que había un evento una semana después, un poco más segmentado, por así decirlo. Sin embargo, a la hora de hacer publicidad digital, dos semanas antes y durante la semana, solamente se mandó a su mercado. Y su mercado estaba tan segmentado como ciertas universidades a las que fueron, lugares a los que van sus hijos, ciertos clubes que nos dieron y qué pasó, que triplicamos al menos el evento mientras ellos lo que tenían miedo es que no tuvieran gente. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es llevar al mercado meta justo la información para que llegaran y cerraran. De hecho, nos tocó estar en el evento, daban muchos como premios y nos acabamos yendo porque eran demasiados premios. Ah, perdónenme, un momento. Otra cosa es, y diseñen para cada cosa. O sea, en realidad ahorita en Facebook podemos encontrar como nueve tipos de anuncios y por cada anuncio podemos poner nueve, no, perdón, seis imágenes diferentes. Y eso es como que por cada público. Entonces, no vayan a poner exactamente el mismo anuncio que va a salir en la página web que el que va a salir en los dispositivos móviles o que el que va a salir, incluso ahora nos permite que salga en Instagram. Entonces, hay que ver qué tamaños son, qué hacer, en qué frecuencia hay que cambiarlos. Y por el otro lado, pues tenemos a Google. O sea, al final de cuentas, cada vez que buscamos algo, bueno, cuando alguien está buscando, ¿qué es lo que hace? Al final googleamos, ¿no? Bueno, me dicen que es googlear pro. Googleamos. Déjenmelo en mi slang, ¿no? Al final de cuentas, lo que hacemos es más o menos este proceso. Llegamos, tenemos alguna necesidad y entonces vamos a Google, encontramos algo, nos lleva a algún tipo de información y al final llegamos a nuestro producto. Si esto fuera una landing page, en realidad es que llegamos, vemos la página de búsqueda de Google y nos vamos directo a cabo. O sea, hay maneras de que en lugar de que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, realmente te vayas directo. Esto es también, los anuncios en Google también ya se pueden segmentar y se pueden segmentar y optimizar. Esto es, tenemos que decirle a qué público queremos llegar. Por ejemplo, tenemos un producto local, ¿para qué queremos mandar una campaña nacional? O sea, lo queremos local. Es más, nada más estamos vendiéndole a gente del sur, pues pongámoslo solamente en el sur. O incluso, bueno, ¿sabes qué? Mi mercado, al final de cuentas, es una lavandería que tiene servicio a domicilio, pero solo tengo un coche. Ah, bueno, hagamos publicidad alrededor de 3 kilómetros. Nadie más se tiene que enterar. ¿Para qué quieres? Que si está tu lavandería, no sé, en San Bernabé, lo vea la gente de la carretera nacional. O sea, no tiene ningún caso, ellos no van a ir a tu lugar. Entonces, no desperdicien su dinero y segmentemos. Entonces, esto lo podemos hacer en casi todas las redes sociales, lo podemos hacer en Google, pero hay que, digamos, que saber hacerlo. Y sobre todo, como ir estudiándolo. O sea, al final hay una cosa que es Analytics y cada red social trae como las estadísticas para que ustedes puedan saber qué anuncios sí están funcionando y qué anuncios no están funcionando. Entonces, hay que ir viendo, los que están funcionando hay que meterle a mar, los que no hay que quitarlos, poner nuevos. Y este es un trabajo que hay que hacer por lo menos tres veces a la semana. O sea, estar revisando qué anuncios hay, si está teniendo impacto, si la gente está contestando y atendiendo al público. Si alguien te escribe, hay que contestarle. Se vale poner una política de que se conteste en 12 horas. Porque al final, en algún momento, tal vez no vamos a estar ahí, tenemos una junta, sí, sí, se vale. Pero procuremos estar muy atentos de nuestro público. Y otra cosa que les iba a comentar de Google es que al final de cuentas hoy podemos hacer demasiadas cosas con Google. Toda la parte de AdWords, que es cuando estamos buscando, o sea, realmente, esto es Google, esta parte de aquí es AdWords, que son las partes amarillas y verdes que están aquí, que son las primeras nueve secciones que tiene Google para que tú induzcas a dar clic. Y esta parte de acá abajo es el SEO que estaba hablando también Luis. Después de eso viene la parte de display que sería esto. ¿Cuántas veces no estamos, por ejemplo, leyendo, en el caso, no sé, viendo gente que está aquí en frente de nosotros, de pronto sí estamos viendo algo que tiene que ver con un ginecólogo, algo así, y de pronto te aparece una información, ¿no? Estoy viendo algo de embarazos y de pronto me parece la información de un ginecólogo, o me parece la información de un centro de fertilidad, o me parece la información de una farmacia en línea. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es meter la información dentro de la información, o sea, si tú ya estás interesado en esta información, pues obtén algo que te jale, que es lo mismo que hacemos con YouTube. O sea, al final de cuentas se mete información relacionada, no es como que pones el anuncio y simplemente lo pones, no, se pones el anuncio, segmentas el anuncio para que sepan que va a salir. Además de eso, tenemos Google My Business, que ese sería bien padre que lo hagan, incluso es gratuito, lo puede hacer cualquier persona, es que pongan un tag para que cuando la gente venga a su lugar, no tenga que buscar la dirección, no, agarras y te metes a Maps y le pones, bueno, yo estoy buscando dónde está el auditorio de Gade, entonces pongo de Gade y luego le digo cómo llegar y ya llegué. y eso es como que la primera, digamos que el primer tip, si no tienen página web mínimo, métanse ahí y ahí pueden poner la información general y aparecer en Google en algún momento. Lo mejor no sería que hagan eso, lo mejor sería que hagan eso, que tengan su página web, que tengan su LinkedIn, que por cierto de eso no hemos hablado y ya nos va a dar mucho tiempo, este, tenemos este, tu Facebook, tu Twitter, todo, ¿para qué? Para que cuando busquen nuestro producto, por todos lados salga, al final Google le va dando prioridad conforme están los usos, entonces van a encontrar su página y después van a encontrar su Facebook y después van a encontrar su LinkedIn y van a decir, pues definitivamente es el lugar en donde tengo que comprar, ¿no? Y al final, rápidamente, es un poco de qué es lo que hago, ¿no? Medir el éxito, esto es lo que les decía, hay que meterse a las estadísticas, vean qué anuncios están funcionando bien, si los anuncios están funcionando bien, hay que hacer más que se parezcan a esos y no aburrir a nuestro público con los mismos anuncios. La idea es que si no le llama la atención un anuncio, le va a llamar la atención otro. Y fíjense cuáles no están funcionando, porque al final de cuentas cuando no funcionan, el click sale más caro, de todos modos aparece y simplemente desencarece. Y al mismo tiempo, por ejemplo, usen diferentes tipos de anuncios. O sea, ahorita podemos hacer, usar desde videos, carruseles, imágenes, todo lo que ustedes necesiten usar. y rapidísimo, y rapidísimo, ya voy. Nada más, recuerden, cada persona va a acercarse a nosotros de acuerdo a su personalidad. Yo lo que les recomiendo es, antes de empezar una estrategia digital, midan, y es más, pongan cada mes cuáles son las ganancias que están teniendo. Meten una estrategia de marketing digital y vayan midiendo, porque la gente se va a acercar ya sea por teléfono, por correo, por Facebook, va a ir a su lugar. Lo importante es que tomen en acción y se acerquen a ustedes. Y la única manera justa de revisar cómo es una estrategia si está funcionando es ver los números. Y cuando ya pasó un año y otro, comparen diciembre con diciembre, porque si comparamos diciembre con marzo nunca va a ser justo. O sea, hay que ver qué es lo que pasa durante ese año y de qué manera podemos estarlo comparando para volver a reaccionar, no solamente ver sobre el año anterior. Y como ya me están tensionando, nada más, sí, ya voy, ya voy. Al final de cuentas analicen la información para tomar decisiones, optimicen y simplemente vean cuál es el mejor canal para su público. No tienen que aparecer en todos tampoco, aparecen donde realmente está la gente. Muchas gracias. 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 Gracias.